Da comienzo la semana de reducción de desperdicios de alimentos que durará hasta el día 10 de noviembre. El objetivo, concienciar a la población sobre el aprovechamiento de los alimentos. Un problema al que aludió durante su presentación el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. Un tercio del alimento total producido en el mundo termina siendo desechado. Y según cálculos de la Comisión Europea, solamente en España, 8 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados cada año. Los restaurantes adheridos a la iniciativa tendrán en sus establecimientos unos manteles con 10 consejos para evitar el derroche de alimentos, como pedir la comida sobrante para llevar o utilizar fiambreras si comemos fuera. Los manteles incluyen 10 puntos básicos. El primero dice planifica tu menú y evita la improvisación. Actitudes formativas en colegios e iniciativas empresas completan esta semana, como la improvisación en forma de canción de rap del grupo rapero Distrito Aparte, que concienció a los peatones de la Gran Vía madrileña mediante rimas sobre cómo aprovechar los alimentos. ¡Suscríbete al canal!